... Hoy se ha firmado la nueva flota de los 10 nuevos autobuses que se incorporan a la flota municipal empezarán a operar a partir de la próxima semana. Un cambio al que se sumarán la actualización de la información en las paradas y una aplicación móvil para conocer los recorridos. Buenas tardes, es martes, es 28 de abril, hoy es el Día de la Seguridad en el Trabajo. Burgos se situó en 2014 por tercer año consecutivo a la cabeza de Castilla y León en el número de accidentes laborales con 13.000 siniestros. En esta jornada el sindicato UGT ha aprovechado para denunciar el miedo de los trabajadores a perder su empleo si caen de baja. Iperbaric busca nuevos talentos para su plan de expansión. En los próximos cuatro años espera duplicar su plantilla. Para ello ponen en marcha un plan pionero para atraer el talento a través de las redes sociales. La diócesis de Burgos se une a la campaña para marcar la casilla de la doble X en la declaración de la renta. Un gesto solidario que en Burgos supera en un 13% la media nacional. Aún así la crisis también se hace notar. En deportes la jornada del grupo octavo de tercera división no fue demasiado propicia para los equipos burgaleses. El único triunfo lo consiguió el Beroy Bupolsa por 0-2 en el derbi que le midió a la Arandina en el Estadio del Montecillo. En los otros dos partidos ni Burgos Promesas ni Mirandés B lograron sumar algo positivo. Mañana a primeras horas ahora cielos nubosos y tendremos que contar con algunos chugascos en el norte de la provincia que luego irán remitiendo, quedando con nubes y claros el resto del día. Las temperaturas diurnas serán ligeramente más altas. La flota de autobuses urbanos se renueva con la incorporación de 10 vehículos nuevos que empezarán a operar a partir de la semana que viene. Un cambio al que se sumarán la actualización de la información en las paradas y una aplicación móvil para conocer los recorridos. La esperada renovación de la flota de autobuses se ha hecho efectiva esta mañana. 10 nuevos vehículos empezarán a recorrer la ciudad la próxima semana. Se han alquilado por 13 años y por un presupuesto de 8,6 millones de euros. Se renueva casi un 20%. Tenemos en estos momentos 54 autobuses prestando servicio público en la ciudad. Prestando servicio a autobuses en total tenemos 60. Tendrán cámaras de seguridad y doble rampa. El cambio no supondrá un aumento del número de autobuses. Con la llegada de los 10 nuevos se retirarán otros 10, los más antiguos, que llegan a tener 18 años. A estos cambios se le unirán la actualización de los mapas y la información en las marquesinas y también una aplicación móvil. Vamos a poner en funcionamiento a través de Google Transit la aplicación correspondiente para poder saber dónde se encuentran cada momento los vehículos o qué vehículos debo de tomar en una ruta determinada que ya solicite a través de ese programa que tenemos para de posible utilización a través de los smartphones. La aplicación estará disponible previsiblemente a partir de la semana que viene. El proyecto para construir una gran superficie comercial en la carretera a Madrid-Cirún se aprobará en el próximo y último pleno. Sin embargo, el Partido Socialista critica que hay irregularidades que se deben resolver. También han llamado la atención sobre ciertos problemas en las obras de la Plaza de Toros. El Partido Socialista está a favor de la construcción de la gran superficie comercial que se situará en un emplazamiento de 27.000 metros cuadrados en la carretera Madrid-Cirún. Pero no entienden que se vaya a aprobar el proyecto habiendo aún cabos sueltos. Entre ellos no haber segregado las dos zonas que componen el terreno o aparcamientos que no cumplen la normativa. Al menos el 25% de los aparcamientos deben estar construidos en el edificio principal, dentro del edificio principal o de forma subterránea. Algo que no se cumple. Además, el Partido Socialista señala que han detectado algunos problemas de oxidación en la obra de la Plaza de Toros. Se ha pedido a la empresa que está montando la cubierta, que es la empresa LANIC, que informe si esos problemas de oxidación que están surgiendo en los elementos de la cubierta son simplemente un problema de pintura o es otro problema. Critican también que sea la Fundación Caja de Burgos quien corra a cargo de los 850.000 euros que va a costar la climatización. Y recuerdan que si se añade cualquier cosa que no esté en el proyecto actual, acudirán a los tribunales. Unión, Progreso y Democracia, Ciudadanos y la coalición Izquierda Unida-ECO ya han compuesto su lista de candidatos por Burgos para las elecciones autonómicas. En el caso de Izquierda Unida-ECO, por cabeza de listas, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge García. Le sigue Menilde Hernández, de la misma formación, y el tercero es el miembro de ECO, David Rubio. Una candidatura que aúna la juventud con la veteranía para buscar la unidad popular y luchar contra la derecha. Algunos de sus principales objetivos son auditar la deuda del Hospital de Burgos y prohibir el fracid. Burgos, provincia, la Catedral de Burgos. El 1 de mayo se acaba el plazo para enviar una copia del DNI a nuestros bancos. Una ley para prevenir el blanqueo de capitales obliga a las entidades a identificar a todos sus clientes, por lo que quienes aún no lo han hecho disponen ya solo de tres días para cumplir en plazo con esta obligación y evitar el bloqueo de sus cuentas. Si su sucursal bancaria no le ha avisado es porque ya tienen todos sus datos digitalizados. Y cambiamos de asunto. Burgos se situó en 2014 por tercer año consecutivo a la cabeza de Castilla y León en el número de accidentes laborales con 13.000 siniestros. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Una jornada en la que el sindicato UGT denuncia el miedo de los trabajadores a perder su empleo si caen de baja. Durante el año pasado, 3.936 burgaleses cayeron de baja por accidente laboral. 35 de ellos fueron graves, 7 mortales y otras dos personas fallecieron de camino a su puesto de trabajo. A ellos hay que sumar otros 9.100 siniestros sin baja. Esto supone un repunte y nos sitúa un año más a la cabeza de la comunidad. El año pasado, por primera vez desde el comienzo de nuestra crisis, de la crisis, en la provincia de Burgos se contabilizaron un 3,44% más de siniestros laborales que el año anterior. Este incremento no se puede justificar por el aumento de las cifras de ocupados, que según la EPA a finales de 2014 era un 1,17%, 1.700 personas más que a finales de 2013. Durante el primer trimestre de 2015 se ha registrado un descenso del 1,8%, aunque UGT cree que se debe a factores estacionales. Lo que también se percibe es un incremento del 6,77% en los accidentes que no causan baja. Los sindicatos denuncian que es un efecto de la reforma laboral. El exponencial incremento, tres veces y media superior, del número de accidentes sin baja, debido a que los trabajadores tienen miedo a caer de baja y perder el empleo, así como a las políticas de empresas en connivencia con sus mutuas, con cada una de sus mutuas, de no dar bajas a cualquier costa. UGT reclama medidas que frenen la siniestralidad laboral, como reforzar los servicios de inspección, el cumplimiento de la normativa de seguridad o la modificación de los modelos de mutuas y servicios de prevención. Tras los incidentes ocurridos el pasado verano, el subdelgado del Gobierno se ha reunido esta mañana con representantes de asociaciones de transportistas para tratar sobre la seguridad en los viajes a las fiestas de los pueblos de la provincia. El objetivo es que haya una mayor coordinación entre los ayuntamientos, la Guardia Civil y las empresas de autobuses para evitar altercados, principalmente en el tiempo que transcurre entre la finalización de la verbena y la hora de salida de los autobuses. También hemos estudiado la posibilidad de valorar por parte o de aprovechar fundamentalmente esos desplazamientos para trasladar con esos desplazamientos algunos mensajes de un comportamiento cívico en nuestros jóvenes en los que se espera que tengan un comportamiento desadecuado y por lo tanto también en este caso las asociaciones del sector se comprometen en este sentido, valoran estudiar la posibilidad a ver de qué manera pueden trasladar ellos o aumentar fundamentalmente ese mensaje positivo en cuanto al no consumo de drogas, en cuanto al consumo responsable de alcohol y al comportamiento cívico de los jóvenes en nuestros desplazamientos. Hiperbaric busca nuevos talentos para su plan de expansión. En los próximos cuatro años espera duplicar su plantilla con la contratación de 100 nuevos profesionales. Para ello ponen en marcha un plan pionero para atraer el talento a través de las redes sociales y con su nuevo portal de empleo Hiperbaric Job. Con el premio Edison en la mano que les acredita como la mejor empresa del mundo en innovación tecnológica Hiperbaric inicia sus planes de expansión. Sus objetivos de crecimiento empresarial marcan la necesidad de ampliar con nuevos talentos su plantilla. En cuatro años queremos ser cuatro veces más grandes y eso no se hace simplemente por una declaración, se hace porque estamos dedicando recursos y sobre todo incorporando personas que van a hacer que seamos capaces de crecer. Su idea es pionera. Con la creación de su nuevo portal de empleo a través de las redes sociales esperan atraer el talento en diferentes perfiles y duplicar su plantilla profesional en los próximos cuatro años. Ingenieros sobre todo, ingenieros eléctricos, mecánicos, de software y gente de tecnología de alimentos. Nosotros, yo suelo decir que hablamos dos lenguajes en esta empresa, el lenguaje de los que hacemos las máquinas y el lenguaje de los que utilizan nuestras máquinas. Un plan de expansión que también repercutirá de manera positiva en las empresas relacionadas con la planta burgales Hiperbaric ya está preparada para su expansión en Australia y esperan poder ampliar su actividad al mercado asiático. La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento reclama a las administraciones públicas la puesta en marcha de un regulador del sector. Petición que han formulado esta mañana en Burgos durante la apertura de las 33º jornadas de dicho colectivo que durante tres días ofrecerán 60 ponencias sobre temas relacionados con la gestión del ciclo del agua. También piden mayores inversiones en el mantenimiento de estas infraestructuras. Un regulador de nuestro sector que de alguna manera sea el que marque y tutele los criterios a través de los cuales se han de llevar a cabo por un lado estas inversiones, por un lado las recuperaciones de los costes de los servicios que tenemos y que de alguna manera también pues tienda a homogenizar, que no uniformizar, es decir, no en todos los sitios igual, pero con los mismos criterios lo que son las estructuras tarifarias de los servicios y también los niveles de calidad y de prestación de estos servicios. La diócesis de Burgos se une a la campaña para marcar la casilla de la doble X en la declaración de la renta. Un gesto solidario que en Burgos supera en un 13% la media nacional. Aún así la crisis también se hace notar, ya que a pesar de haber crecido el número de declarantes, disminuye el importe recaudado. El 48% de los cotizantes, 93.978 burgaleses, marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración del pasado año. A pesar de haber crecido ligeramente el número de cotizantes, que es el global de lo recaudado, disminuyó situándose en los dos millones y medio de euros. Esto viene a demostrar que la Iglesia tampoco se escapa de la crisis y que los números y las estadísticas así lo revelan, pero viene reforzándose otro dato que es importante subrayar. La diócesis de Burgos está por encima de la media nacional muy destacadamente. Nada más y nada menos que un 13%. La diócesis burgalesa anima a marcar la casilla solidaria de la doble X, una acción que reparte las aportaciones recaudadas. De otra forma, se pierden los fondos correspondientes a nuestra provincia. El pasado año, 4 millones de euros. Solamente en Burgos, por quedarse muchas X sin marcar, o bien ninguna de las dos, o bien en la Iglesia, o bien en otros fines sociales, pues se han dejado destinar algo más de 4 millones de euros para la solidaridad de nuestro pueblo, de nuestra gente. Caritas es una de las organizaciones que también se benefician de esta opción. El pasado año recibieron más de 200.000 euros para sus actividades derivadas de los fines sociales. El teniente coronel, Carlos Zaloña, presenta su tercera novela, El niño que vio la cara del diablo. Trata el trasfondo del conflicto de Ruanda a través de la historia de un niño soldado. Relata la vida más dura de un menor secuestrado por una milicia, pero también recoge una bonita historia de amor. Militar de profesión y escritor por devoción, conocedor de los conflictos de los grandes lagos de Ruanda, Zaloña se anima a publicar una novela dura que promete entretener al lector. La historia de un niño soldado, que de alguna manera lo sacan de su casa la etnia Utu, lo militarizan, lo despojan, le hacen adicto a las drogas, le ponen un uniforme, le dan un fusil, le dan un machete y a partir de ahí, pues, es la historia de su vida en esa milicia. Pero también hay confidencias y amor adolescente. Es la cara bonita de una historia de fondo muy cruel e injusta. Hay un enamoramiento, se enamora de una niña, una niña que también es, digamos, militarizada y esclavizada sexualmente. Y bueno, son los dos polos por los que transcurre esta novela, digamos, el bien y el mal. Por un lado, las brutalidades de la milicia y por otro lado, las confidencias, el amor adolescente. Carlos Zaloña pretende que el lector se emocione con esta novela llena de humanidad, pero también busca el enojo y el rechazo a las barbaries de las milicias. Asegura que está recibiendo buenas críticas por su nueva obra. Mal está que lo diga, pero me han dicho que les ha encantado, que puede ser una novela buena a nivel nacional, que va a gustar. El niño que vio la cara al diablo es la tercera novela del teniente coronel Carlos Zaloña tras el ocaso del honor y Real Madrid Coraje. El espectáculo de Hall llega a Burgos después de recorrer 40 ciudades, recalarán el teatro principal durante las fiestas de San Pedro, con 12 pases entre el 24 de junio y el 4 de julio. Un espectáculo de dos horas y cuarto de duración en el que se podrá disfrutar de este montaje en el que se mezcla el cabaret, el teatro, números acrobáticos y el burlesque. Una insinuación para lanzar al público una invitación a vivir la vida y olvidarse de sus problemas. Las entradas están desde hoy a la venta en los canales habituales. La jornada del grupo octavo de tercera división no fue demasiado propicia para los equipos burgaleses. El único triunfo lo consiguió el Beroil Bupolsa por 0-2 en el derbi que le midió a la Arandina en el Estadio del Montecillo. En los otros dos partidos, ni Burgos Promesas ni Mirandés B lograron sumar algo positivo. El Burgos Promesas no pudo superar en Castañares a uno de los gallitos de la categoría, la gimnástica segoviana. Los visitantes se adelantaron en el marcador en el minuto 9 por mediación de IBI y con ese solitario tanto se llevaron los puntos ante un cuadro naranja que compitió de tu a tu con uno de los claros candidatos a disputar el playoff de Ascensol, lo que dejó muy satisfecho a su entrenador Pechu. Creo que hemos sido capaces de tutearles, de jugarles cara a cara, incluso han terminado los últimos 20 minutos achicando balones y bueno, lo hemos puesto todo. Para mí eso es como una victoria, no tengo nada que replicar a mis jugadores. De hecho, a lo mejor, si todos hubiéramos estado al nivel que tenemos que estar, pues no hubiéramos perdido. En el otro duelo del fin de semana entre equipos de Burgos y Segovia, la granja se impuso al filial del Mirandés también por 1-0. El equipo del Real Sitio consiguió el tanto de la victoria en el minuto 51 gracias a un penalti transformado por Guillermo. Tras ese tanto encajado, los rojillos se lanzaron a por el empate pero no consiguieron materializar en gol sus llegadas al área visitante y ven cómo se les aleja el objetivo de luchar por el playoff. Esta semana de nuevo volverá a ser movida en el grupo octavo con jornada el jueves y el domingo. El Vizma Fontecha ha logrado este fin de semana la permanencia en la segunda división del fútbol femenino español. Las chicas de Julián Grijalva derrotaron por dos goles a cero al Mariño en un partido en el que las burgalesas acusaron los nervios y la responsabilidad hasta que llegó el primer tanto. Obra de Natalia en el minuto 3 de la segunda mitad. La sentencia llegaría a nueve minutos del final con la segunda diana anotada por Celia de la Iglesia que desataba la alegría en el seno de un equipo que ha sufrido mucho a lo largo de la temporada. Hemos sufrido durante toda la temporada bastante con el equipo nuevo y bueno, nos ha costado entrar en la primera vuelta pero la segunda vuelta hemos hecho una segunda vuelta espectacular. Hemos sumado 17 puntos y con los que teníamos en la primera vuelta hemos conseguido el objetivo que era lo más importante para el club. Roa de Duero acogerá el próximo 10 de septiembre la salida de la decimautava etapa de la Vuelta Ciclista a España que finalizará en la localidad soriana de Riazza con un recorrido total de 204 kilómetros. La etapa tendrá un perfil rompepiernas con un recorrido muy exigente y pondrá fin a una estancia de tres días de la Serpiente Multicolor en la provincia de Burgos que acogerá una jornada de descanso y una contrarreloj individual que se celebrará en la capital burgalesa un día antes de la salida desde la Villa Raudense. Sí, se repite lo de hace dos años. Esto ya hemos hablado antes. Y la actividad no cesa para el Burgos BH que este fin de semana disputará la Vuelta a Asturias. La ronda del Principado constará de dos etapas. La primera de ellas unirá la capital, Oviedo con Pola de Lena con un recorrido total de 149 kilómetros y con una doble subida al alto de la Cobertoira de primera categoría. La segunda saldrá de Soto de Rivera y finalizarán el punto de partida de la ronda a la ciudad de Oviedo tras recorrer 159 kilómetros. Y después de los deportes el tiempo. En la imagen del Meteosat vemos como hoy sobre la península ibérica en general alternan las nubes con grandes claros y también observamos como la nubosidad más compacta está en el noroeste así como también en la mitad norte de nuestra provincia. Y ya en el mapa isobárico previsto para mañana a mediodía vemos como a esas horas una línea de inestabilidad asociada a una bolsa de aire frío en altura estará cruzando por nuestro territorio dejando chubascos aislados por la mañana. Así que el tiempo no termina de estabilizarse del todo a pesar de que las altas presiones dominen el panorama meteorológico. Mañana de hecho a primeras horas habrá que contar con algunos chubascos sobre todo en el norte y también en zonas de la sierra. Luego durante el día se irán abriendo claros y las temperaturas tenderán a subir. Por el sur de la provincia también nubes con algún chubasco quizás en las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía por la tarde se abrirán claros y subirán ligeramente las temperaturas diurnas no así las nocturnas que serán muy frescas. Por el oeste y sobre todo en el noroeste quizás se produzcan algunos chubascos de madrugada y al amanecer. Luego durante el día nubes y claros con subida de temperaturas. También en Burgos Capital de madrugada y a primeras horas de la mañana pueden producirse algunos chubascos pero débiles y aislados. Luego se abrirán claros y subirán un poco las temperaturas diurnas. Y por el norte y sobre todo en el nordeste es donde habrá que contar con más nubosidad y también con chubascos tanto de madrugada como en las primeras horas de la mañana. Luego sus chubascos irán remitiendo y mejorará el día abriéndose grandes claros. Y mientras tanto las temperaturas diurnas tienden en toda esta zona de verindades a subir ligeramente a suavizarse un poquito. Para el jueves esperamos nuboso pero sin precipitaciones con aumento de temperaturas. Y tanto el viernes como el sábado habrá nubosidad abundante temperaturas suaves pero también tendremos riesgos de lluvias débiles. Llevamos ya cinco años con ustedes. Nos han visto dar los primeros pasos y crecer. Para celebrarlo hemos hecho lo que mejor sabemos informar formar y entretener. El próximo domingo a las 10 y cuarto de la noche se emitirá en Castilla y León Televisión la gala de nuestro quinto cumpleaños. Este es un adelanto. Hace cinco años nació un proyecto. Así comenzaba la gala mostrando para empezar nuestra apuesta por los informativos. Pase donde pase allí tiene que haber siempre un cámara y un redactor de Castilla y León Televisión. Y la verdad es que todo fue sobre ruedas porque si hay algo que identifica nuestra programación es la cercanía. Nos llamamos como nos llamamos porque queremos porque perfectamente nos podéis haber puesto Telejota o Telepueblo con todo el orgullo. Venimos de Castilla y León Televisión. Otros que llevan más tiempo en el negocio así nos lo reconocen. No me abra usted de la bolsa de Tokio o del índice Nikkei dígame ¿a cómo va hoy el judión de la granja? Eso es proximidad. En la gala por supuesto no faltó la música. Y un momento para charlar con algunos de los nuestros. Hacen felices a millones de españoles. A veces. Incluso hicimos corresponsales de honor a dos grandes de nuestras letras. A Antonio Gamoneda y a Luis Mateo Díez. Entregan los títulos el presidente de The Group Media José Luis Ulibarri y el presidente de Promecal Antonio Miguel Méndez Pozo. Después de una foto para el recuerdo la primera fila salud en la primera fila recibimos las palabras de aliento de nuestro director general. Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando. porque sinceramente tenemos mucho talento repartido por toda la comunidad. No se ve absolutamente nada. Si quieren celebrar estos cinco años con nosotros solo tienen que buscarnos el domingo a las 10 y cuarto de la noche. Gracias por ser parte de Castilla y León Televisión porque es la nuestra. En este tiempo hemos recorrido más de 12 millones de kilómetros que es lo mismo que recorren 366 veces todas las carreteras que hay en Castilla y León. Es el resultado de seguir la actualidad más cercana en la región más extensa de España. Para ello trabajan 11 centros de producción propia en la comunidad y una delegación en Madrid. Tras cinco años esta televisión renueva su compromiso para así seguir haciendo comunidad. Nuestro compromiso con los castellanos leoneses que es efectivamente el gran reto que teníamos y que seguimos teniendo porque yo creo que todavía quedan muchas cosas por hacer que es lograr que esta comunidad cada vez esté más unida cada vez sea más solidaria entre las diversas provincias. Más de 350 profesionales trabajan cada día al servicio de los castellanos y leoneses. Nuestra responsabilidad es contar las cosas claras. Hace imposible que esta sea la cadena autonómica con más horas de contenidos de producción propia toda una referencia en España. Se está procurando hacer lo mejor con el menor costo posible. Esto es un esfuerzo importante sobre todo de los profesionales que trabajan en la casa pero se va consiguiendo mantener una televisión en una comunidad tan amplia y tan difícil de cubrir como es esta. Después de cinco años en antena Castilla y León Televisión reafirma su apuesta por el medio rural de esta tierra busco pueblos para programa de televisión por su rico patrimonio sus tradiciones y sobre todo por sus gentes. Y finalizamos este informativo con unas jornadas que se acaban de clausurar hace tan solo unos minutos. Unas jornadas que ha clausurado el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera. Se trata de las jornadas Agro Horizonte 2020 en Burgos. Cuatro meses de debate sobre los siete sectores estratégicos de la agricultura y la ganadería. Herrera apuesta por el futuro de la agricultura la ganadería y la industria de transformación con una financiación de más de 10.000 millones de euros. Tampoco se ha olvidado del peso de la industria agroalimentaria. Más que el empleo en el sector primario confía en recuperar las cifras del 2005 en el 2020. Les ampliaremos esta información en próximas ediciones. Más noticias a partir de las 9 de la noche. Feliz tarde. Adiós. 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 Adiós.